Hey que roya banda como estan? Bienvenidos a la capsula del dia de hoy es jueves 2 de octubre del 2014 2 de octubre no se olvida, pero se me olvida que hay el 2 de octubre Ok, este, vamos a hablar sobre Xbox y China Los Xbox no se hacen en China, algunos si Ok, no ya, en serio, China es un mercado muy cerrado para muchas cosas Y desde el año 2000 lo era para las consolas de videojuegos No se podía importar nada que fuera de consolas de videojuegos a China Porque el pretexto, pues son los niños, querían un desarrollo más integral para sus pequeños criaturitas chinas Y pues no dejaban que entraran este tipo de cosas Se levantó este año esa prohibición, y de hecho fue noticia en este canal Y Microsoft fue la primera en meter su cuchara con el Xbox One Hace poquito, de hecho el lanzamiento de la consola se retrasó una semana Y no afectó mucho en realidad Lo que pasa ahora es que mucha gente que estaba deseosa de una consola de videojuegos Pues se dejó ir, como es la primera, pues antes de que llegue Sony y Nintendo Se aprovecharon y lograron la venta de 100 mil unidades en un solo día Xbox One se lanzó allá con 10 juegos nada más No hay títulos tan violentos, por ahí hay un par Este, no está Titanfall por ejemplo No sé que tantas restricciones haya con las conexiones de internet y todo eso Por decir Titanfall, ¿no? Que requiere una conexión todo el tiempo Este, pero es un muy buen inicio para Microsoft Y creo que les comió un poco el mandado a Sony y a Nintendo También es bueno ver que pues hay una recepción por parte del mercado asiático Ya ven como le fue en Japón que no vendió nada la primera semana Creo que como 60 mil Xbox One o algo así Entonces en un día China ya se recuperó de esta mala racha que tuvo en Japón Y China es un mercado muy importante Principalmente porque son demasiados Es el país más poblado del mundo Y creo que la economía de China está repuntando Como para tener acceso a cosas de lujo Porque es un lujo los videojuegos Este, como una consola de videojuegos Bueno, vamos a ver como les va Sobre todo, como sigue Microsoft después del lanzamiento del primer día Como logra introducir más productos a este mercado Y como le va a Sony y a Nintendo una vez que logren entrar al mercado de las consolas en China El IQ de Nintendo no cuenta como consola Bueno, van a desear la nota del día de hoy Bien por Microsoft que se adelantó a comerles el mandado a los demás Y que le fue muy bien en respuesta al mercado chino Yo me despido Recordarles nada más que este fin de semana a partir del viernes Es el EGS, el EGS en el centro Banamex Aquí en la Ciudad de México Y este, pues verlos por allá La mayor parte del tiempo Yo voy a ir los tres días, pero la mayor parte del tiempo voy a estar en la zona de Community Con los tres gordos bastardos Y si me doy una vuelta por ahí va a ser para grabar y probar uno que otro juego Ok, espero verlos por allá No se preocupen si ando medio distraído Generalmente no veo nada Pero, salud Ok Bueno, nos vemos mañana con más noticias de videojuegos Gracias por ver, suscribirse, comentar Buenas noches Bye No se preocupen si ando medio distraído No se preocupen si ando medio distraído No se preocupen si ando medio distraído Gracias.